Tú enseñas que la herencia bíblica de la iglesia fue robada. ¿Cuándo fue robada y qué le robaron? Durante el periodo de Constantino, hubo cuando los romanos no podían controlar a la iglesia judía. Los verdaderos creyentes tuvieron que cambiar su identidad al cambiar su cultura y su calendario. Si les quitas a las personas su cultura, perderán su identidad. Y si cambias su calendario, perderán sus bendiciones. Sabemos como judíos que en Éxodo, al poner los pies bajo la mesa del Salmo 23, el Señor nos prepara una mesa en medio de nuestros enemigos. Es la mesa de la Pascua. Hay nueve bendiciones. Hay provisión y hay visión, protección, multiplicación y prosperidad para tu familia. Entonces, toda esa sabiduría, conocimiento, pero sobre todo la identidad. Y si sabes esto, la identidad es la clave a la gloria. Porque la identidad tiene que ver con la intimidad personal, que se vuelve intimidad corporativa. Y se vuelve una intimidad congregacional, donde las personas son sanadas. Eso es lo que pasó en Togo. La alineación estaba ahí. Judíos, gentiles, y el Señor literalmente preparó la mesa para nosotros, digamos, en el campo de fútbol. Y hubo muchísimos milagros. Y pasó igual en muchos lugares también. Ahora, tú sabes de primera mano lo que se siente que te roben la identidad. La tuya fue robada al nacimiento. Dime brevemente qué pasó. Yo fui concebido fuera del matrimonio, una madre judía y un padre gentil. Y por eso, ambas familias dijeron que no al matrimonio. Luego prepararon un aborto. Tres días antes de que el aborto se llevara a cabo, mi padre, el católico, fue con un sacerdote católico en la Fuerza Aérea. Y dijo que la mujer judía podía ir a Los Ángeles y que el bebé naciera en un hospital ahí, un hospital católico. Y lo pondrían en un orfanato católico. Ahí estuve yo y... Pongan atención a esto, lo que dice, porque también es lo que le pasó a la iglesia. Pero continúa. Sí. Y entonces estuve seis meses en el orfanato. Tenía cólicos y me pusieron con los bebés enfermos. Y luego, gloria a Dios, Ray y Rita Landry, un hombre católico, una mujer judía de nuevo. El Señor lo dejaba claro. Volvieron y me adoptaron a los seis meses. Sabes, pasé de ser etiquetado básicamente. Mi primera etiqueta es bastardo, la siguiente fue huérfano y la siguiente fue adoptado. Y la siguiente era sin identidad, judío, gentil. Y luego nací de nuevo a los 36 años. Espiritualmente, el Señor me visitó cuando me involucré en una boda mesiánica. Pero dos años, tres años después, está en mi libro, tres años después de que fui salvado, milagrosamente fui reconectado con mi padre biológico, quien me contó esta historia. Entonces descubrí... Disculpa. ¿Qué? Cuando tú descubriste que eras judío. Ah. Eso es bueno. Pero ¿cómo te cambió a ti, Kurt? Eso es lo que quiero saber. Sabes, es algo espiritual. Tiene que ver con la honestidad y la integridad al Señor. Que seas honesto contigo. Y, pues, me han pedido por años que escriba libros. He estado en el ministerio mucho tiempo. Pero cuando Thomas Nelson vino y me dijo, Oye, hay mucha confusión en la comunidad evangélica y en nuestra comunidad a quienes les vendemos libros por las raíces judías. Hay mucho... Me dijo, conocemos tu testimonio. ¿Nos lo compartirías? ¿Escribirías un libro en paralelo a tus 63 años a la iglesia? Porque sentimos que el Espíritu Santo está llevando a la iglesia sus raíces. Te diré algo, Kurt. Es muy impresionante cuando descubres cómo la identidad de la iglesia fue robada. Ese emperador Constantino, él literalmente hizo ilegal observar todo lo judío. Él desnudó a la iglesia de su identidad. Bueno, la iglesia está lista para recuperar su identidad. ¿Sabes quién es la iglesia? Nosotros, tú, su pueblo. ¿Cómo es que... Vivir en sintonía con el calendario de Dios hace una diferencia en nosotros? La mayor diferencia es que muestra que Él es el Señor. Por eso viene su gloria. Él es el Señor. En hebreo lo llamamos Moed. M-O-E-D. Significa Dios ordena la Pascua. Dios te invita a la Pascua, al Pentecostés, al Shabut. Él te invita a eso. De hecho, aún es más fuerte. Dice que... No dice que sean fiestas judías. Estas son fiestas del Señor. Él dice, estas son mis fiestas. Eso es lo que lo pone en una dimensión diferente. Déjame preguntarte. ¿Necesitas observar la Pascua para que tus pecados sean perdonados? ¿Necesitas observar la Pascua para que Dios te ame más? No. No, no se trata de salvación. ¿De qué se trata? Una relación. Es tu papi. Es tu padre. Y esa es la clave. Es lo que se impartió en Taiwán. El último servicio que estuve ahí impartí el amor del padre. Y al hacerlo... Literalmente hicimos las manos así y se veían las olas de filas de personas que caían en el espíritu. Llorando. Gimiendo. Porque había mucho tormento, particularmente para los indígenas. La tribu Lombi que vive ahí, las personas indígenas de Taiwán fueron a ese servicio. Y, ¿sabes? Su identidad ha sido deshonrada. Cuando vas con el amor del padre, lo único que te... Lo único... Tenemos un dicho. Solo tu padre puede nombrarte. Y sabes que en hebreo es muy importante. Y... Somos judíos por nuestra madre. Pero nuestro padre es quien nos nombra. Cuando impartimos el amor del padre, la gloria cae. ¿Están de acuerdo la audiencia en el estudio y ustedes en casa que le pida que imparta el amor del padre? ¿A alguien le interesa? ¡A mí también! ¿Harías eso ahora? Con gusto. Padre Dios, venimos a ti en el nombre de Yeshua. Y, Señor, luchamos contra el espíritu de orfandad. Hemos sido bombardeados por mensajes de todo tipo de estrategias queriendo robar nuestra identidad. Y, Señor, gracias porque tu palabra dice que es la unción la que rompe el yugo. Rompe el yugo del espíritu de orfandad. Rompe el yugo de la pobreza. Rompe el yugo de la identidad falsificada. Y, Señor, te pido que impartas el amor del padre. Y, gracias, Señor, el perfecto amor echa fuera el temor y la fe obra a través del amor. Ahora, como si impusiera manos en ti, decreto que serás todo lo que fuiste llamado a ser. Así como Jacob bendijo a Manasés y bendijo a Efraín. Tomó su mano derecha y la puso en el segundo nacido, la iglesia. Porque el primogénito judío Efraín ya tenía, ya tenía la unción y la bendición. Señor, imparte esa bendición del amor del padre al primogénito y al segundo hijo como un hombre nuevo, en el nombre de Yeshua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!